Edgar Salinas Aldo Ocampos Dime qué puedo hacer para que tú me quieras Necesito saber, quiero amarte de veras Tú al que quiero ser, para cuidarte siempre Y seré el guardián eterno de tus ojos encantadores Y seré el guardián eterno de tus ojos encantadores Quisiera darte un beso y ser por ti amado Voy a cuidar tus pasos como un pupido enamorado Yo quiero darte todo lo que tú te mereces Que tú me correspondas mi amor y amarnos para siempre Tan triste estoy amor Llorando como un niño Bendigo de tu amor soy Sin tu cariño Tú al que quiero ser Para cuidarte siempre Y seré el guardián eterno de tus ojos encantadores Y seré el guardián eterno de tus ojos encantadores Quisiera darte un beso y ser por ti amado Voy a cuidar tus pasos como un pupido enamorado Yo quiero darte todo lo que tú te mereces Que tú me correspondas mi amor y amarnos para siempre Que tú me correspondas mi amor y amarnos para siempre Me quiero darte un beso y ser por ti amado